¿Dónde andas? Pues mira, a punto de cenar en un restaurante con dos estrellas Michelin. Vente para acá, que esto está lleno de moza. Pues muy bien. ¿Muy bien qué? Muy bien todo. ¿Qué más quieres? Bueno, yo. ¿Cuál de ellos? Todos. Si yo fuera rico, ya en Cines. Gracias.